Gracias por asistir a esta mesa, a estas horas y un día con tan bonito como hoy. Y muchísimas gracias a la ponente anterior por el que me ha puesto en bandeja un poco lo que yo voy a hablar a continuación. Efectivamente, cuando hay un aborto, sufren muchas personas. Ella ha visto el sufrimiento de aquellas mujeres que son obligadas o que ellas voluntariamente tienen que aborzar. Pero ¿qué pasa con otro de los actores que participa en este evento dramático? ¿Qué pasa con el feto? Sabemos que es asesinado, que es eliminado, pero encima sufre o no sufre. ¿Tiene dolor o no tiene dolor? Porque es algo que en un momento determinado nos lo podemos plantear. Nos lo planteamos nosotros como médicos, los anestesistas, los anestesiólogos, que nos dedicamos a tratar el dolor. El dolor es un componente complejo, subjetivo, desagradable. Cualquiera que haya tenido dolor sabe que es algo que no gusta. Que tiene un componente que se genera por una lesión que se va transmitiendo a distintos niveles y que llega hasta la corteza cerebral, hasta el cerebro, donde se integra. Es un sentimiento complejo que, como digo, es habitualmente algo, un mecanismo de defensa para que intentemos evitar aquello que nos está haciendo daño. La pregunta que les planteo es, ¿el feto, que es algo tan inmaduro, tan chiquitito, algo que incluso personas con supuesta formación científica le niegan la capacidad de ser humano, ¿tiene la capacidad de sentir el dolor? ¿En qué momento del desarrollo, desde las 8 a las 40 semanas, el niño tiene dolor? Porque si tuviese dolor en alguno de los momentos en que el cual está siendo abortado, estaríamos añadiendo un componente, además al dolor, que a lo mejor no es muy conocido. Espero contestarle en breves minutos y por no alargarme mucho. Para que ustedes vean, por ejemplo, el que se mueva cuando se hace un estímulo doloroso o un feto, está comprobado que ocurre a partir de las 8 semanas de edad gestacional. En una gestación normal son 40 semanas. El que se mueva cuando se está haciendo, a lo mejor no significa que tenga dolor. Un paciente que ha tenido un traumatismo cráneo encefálico y que se ha quedado sin cerebro y que está muerto biológicamente, se mueve exclusivamente como consecuencia de los reflejos que hay a nivel de la médula espinal. Pero estos reflejos ya están presentes en la semana 8 de edad gestacional. Pero si seguimos subiendo en esa escalera que lleva la información dolorosa por esas vías hacia el cerebro, nos damos cuenta que la semana 14 y 19 ya empieza a llegar a los núcleos que están debajo de la cocheza, que se llaman los núcleos talánicos. Luego aquí ya empieza a haber una información mucho más importante de lo que es el dolor. De hecho, si se le hace dolor, en este momento no es que se mueva de modo reflejo, ya va a empezar a tener una respuesta de estrés, que es algo que había salido en la presentación anterior. Y van a aumentar los niveles de hormonas, van a aumentar la actividad simpática, va a producirse unas consecuencias metabólicas y un peor funcionamiento de los tejidos. Todo eso con el dolor. Ya estamos hablando de la semana 13, 14, de la semana 12 aproximadamente. Como digo, un hito fundamental para ser el sitio de dolor o no, es si desde el tálamo, que es la estación previa donde se integra el dolor, llega la corteza cerebral. Y sabemos que llega la corteza en semanas totalmente igual, igual que en un adulto, en la semana 20 de edad gestacional. Es decir, en mitad del embarazo, el feto tiene su sistema de información del dolor perfectamente formado, al igual que lo tiene un adulto, a nivel cortical. No solamente eso, porque le faltaría a lo mejor el componente afectivo, el componente psiquiátrico, si quieren, del dolor, el componente emotivo. Bueno, pues sabemos un día, gracias a la experiencia del método Canguro, que al principio en Sudamérica, en los países en los que había pocos medios, y no contábamos con incubadoras tan complejas y tan perfectas como esta, que ponen la temperatura ideal, las condiciones de oxígeno, de humedad, ideales y todo eso, resulta que cuando los niños nacían prematuros, en Europa y en América del Norte los metíamos en estas incubadoras tan perfectas, y en países menos desarrollados, para calentar al niño, para mantenerlo vivo, lo tenían que poner encima del pecho de la mamá. Fue sorprendente, porque en poco tiempo se dio en cuenta que los niños que estaban encima del pecho de las mujeres que lo habían tenido al mundo, estos niños no solamente sobrevivían más, sino que además evolucionaban muchísimo mejor de todas sus enfermedades, sus posibles secuelas nebulórpticas. Con lo cual, actualmente en Occidente lo que hacemos es, en cuanto nace un niño prematuro, intentamos colocarlo, lo que se llama el método Canguro, que esté el máximo tiempo posible en contacto con la mujer, con la mamá. ¿Por qué? No porque vaya a tener mejores condiciones físicas, no, sino porque se está creando algo que ya está ahí, que es un vínculo adictivo entre la mujer y el hijo, pero es más, incluso si esto sucede cuando sale el útero, sabemos que cuando están dentro del útero, ya el feto puede percibir distintas influencias que están sucediendo en su exterior, y así sabemos que hay influencias como la música, el tipo de música que escucha el feto, puede estar influyendo luego en la personalidad y en las características mentales del feto. Luego el niño, el feto que está dentro del útero, puede tener influencias psicológicas, aunque lo veamos tan inmaduro, tiene esa posibilidad de influencias psicológicas. ¿Y por qué influyo, insisto tanto en lo de la influencia psicológica? Porque una cosa es el dolor y la localización del dolor y de su intensidad, como podríamos suceder en la 20 semana, la semana 20 de gestación, y otra cosa es el componente afectivo que le demos al dolor. Si ese dolor lo podemos encontrar útil, pues a lo mejor el dolor que tengamos intentando salvar a alguien, entonces a lo mejor aunque sea dolor no va a ser tan penoso, mientras que un dolor a lo mejor gratuito, sin ningún tipo de recompensa, va a ser mucho más doloroso en sí mismo. Todo eso depende de las cortezas asociativas. Esas cortezas se desarrollan después del nacimiento, pero no unos días después o unas semanas después, sino varios años después, cuando el niño empieza a hacerse adulto. ¿Qué es lo que hay? Pues el niño obviamente no tiene ese componente emotivo que tiene el adulto, y por lo tanto cuando ustedes lean algún artículo en el cual se dice el feto no tiene dolor porque no lo siente como el adulto, obviamente no lo siente porque su componente psicológico va a ser totalmente distinto, pero todo lo demás va a ser exactamente igual. Y una cosa interesante, que enlaza con la ponencia anterior, sabemos que a un niño pequeño le falta este componente, podemos ir con una metodología que es la resonancia funcional magnética, podemos saber qué partes concretas del cerebro se están activando cuando uno tiene dolor. Sabemos que cuando hay dolor se activa la corteza concretamente donde está localizado el dolor. El componente afectivo, psicológico, lo tenemos cuando nos hacemos adultos, pero cuando una persona tiene un hijo pequeño con dolor, la zona afectiva que se activa es exactamente igual en el niño pequeño que en los papás, en la mamá y en la mamá de ese niño. Luego hay una sintonía en esa área asociativa. Es como si la naturaleza, en los niños muy pequeños, no tuviese ese componente psicológico, porque se supone que son los progenitores los que asumen el componente afectivo del dolor de sus hijos. Pero el dolor, como todas las cosas en la naturaleza, como la temperatura, como la glucemia, como la vigilia y el sueño, tiene un componente de inhibición también, que es un componente fisiológico. Ese componente es el que utilizan determinadas personas como los papires, como el papir que le pongo en la foto, para conseguir inhibir el dolor. Y este dolor también, esta capacidad de inhibir el dolor, también sale o procede de la propia corteza que es inmadura en el feto que en el niño recién nacido. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños recién nacidos y los fetos tienen menos capacidad para inhibir su dolor. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que le hagamos a un feto o a un niño muy pequeño, un prematuro, le va a doler mucho más que lo que le duele a cualquiera de nosotros, a cualquier adulto. Es lo que se llama hiperargesia fisiológica. Y lo tienen los fetos, lo tienen los recién nacidos prematuros y lo tienen los nacidos a términos. De los que nacen incluso en su tiempo. Durante los primeros meses de vida, inhibimos, tenemos menos capacidad de inhibir el dolor y por lo tanto cualquier cosa que se haga va a ser mucho más dolorosa y por eso insistimos tanto en que tenemos que tratarlo. ¿Y cuál es la experiencia que empezamos a tener como anestesistas? Pues la experiencia que tenemos es que actualmente nacen muchos niños prematuros. Nacen, cada vez se va bajando el límite de viabilidad. Hay niños de 23 semanas de edad gestacional, de 24 semanas de edad gestacional. Muchos de estos niños, como consecuencia de su prematuridad, necesitan ser operados del corazón, del intestino, de otro tipo de patologías que puedan tener. Y todos ellos, cuando vemos que los anestesistas hemos tenido que aplicar las técnicas de anestesia, nos hemos dado en cuenta que necesitan la misma anestesia, incluso dosis mayores por kilo de peso que las dosis habituales que utilizamos de anestesia en los pacientes adultos. Es más, hemos avanzado y a veces la ciencia no va siempre al servicio de la cultura de la muerte, a veces va al servicio de la vida. Y sabemos que determinadas patologías, si se operan dentro del útero, estas patologías dentro del útero, y dejamos al niño dentro del útero, como por ejemplo el mielo minimocele, esta lesión que vemos aquí, en la cual el niño nace con su médula espinal mal formada, si nosotros somos capaces de cerrar esta médula dentro del útero, y le dejamos, como en la semana 20 de gestación, y le dejamos que siga otras 20 semanas dentro del útero, cuando nace, nace casi sin secuelas neurológicas. Pero, ¿qué es lo que vemos? Incluso estos fetos, cuando tienen que ser operados, necesitan dosis de anestesia y de analcesia. Luego, espero que les haya quedado claro, que los niños, los fetos, cuando están dentro del útero, o cuando salen dentro del útero, tienen dolor, y tienen mucho más dolor que el que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que una técnica adoptiva, sobre todo en las últimas semanas del embarazo, es tremendamente agresiva. Ahí tienen ustedes un esquema que está sacado en cualquier libro de biología. Dado el tamaño del feto a este nivel, no queda más opción que despedazarlo para proceder a la otra. Vean que esta técnica, simplemente, imaginándosela, se dan cuenta que es dolorosa, tremendamente dolorosa. ¿Y qué anestesia se le pone al feto para hacer este procedimiento? Si le poníamos anestesia para operarlo del corazón, para operarle de la espalda, ¿qué anestesia le ponemos? Pues hay muy pocos datos. Pero los pocos que hay son, desde mi punto de vista, tremendamente dolorosos, entre comillas. ¿Por qué? Porque nueve de cada diez casos de niños en la última fase del embarazo, que son abortados, es cuando tienen plenamente la sensación dolorosa, resulta que son hechos con anestesia local para la mujer, pero sin ningún tipo de anestesia para ellos. Esto llevó a que en el año 2005, en el Congreso de los Estados Unidos, se intentaba una ley en la cual se avisaba, o se obligaba a los médicos, que practicaban abortos, después de esta semana, de la semana 20, a que tuviesen que dar a la mujer que iba a botar la información de que el niño podía sentir dolor. Fue una ley que fue tremendamente atacada en distintos ámbitos políticos, científicos, sociales, pero obligaba, no a que tuviese que ser, la mujer tuviese que utilizar anestesia general, para que parte de la anestesia general que se le administraba a ella pasara al feto. Era simplemente informarle de que el niño podía sentir dolor y que por lo tanto ella podía optar por una anestesia general, de tal modo que si a ella la anestesiaba, también anestesiaba al feto, al cual iban a destruir. Intentando resumir lo que es la ponencia, simplemente decirles, si, como les digo, el embarazo son 40 semanas hasta que nace el niño, vemos, empieza a haber movimientos motores o movimientos a partir de la octava semana, cambios hemodinámicos y hormonales muy pronto a partir de la 14 semana y ya lo que sea la integración plena a partir de la 20 semanas sin ningún tipo de género de burlasa. Y como decía, como no hay inhibición, esta fase es lo que se llama fase hiperarcesia. Si comparamos este cronograma de la nocicepción, del desarrollo de la sensación dolorosa con el cronograma que nos presenta la actual ley orgánica del año 2010, nos encontramos que hay un número de esos 100.000 abortos anuales que se hacen actualmente en España, anualmente, más de 2.000 se hacen en esta fase del desarrollo de la vida. Es decir, con la indicación de la malformación del feto, del peligro materno, sobre todo con malformación fetal incompatible con la vida, hoy en día es posible acabar con la vida de un feto la semana antes o incluso el día antes que estaba previsto para su nacimiento. Una cosa como así. ¿Vale? ¿Y con qué? Como digo, sin que la ley diga que no hace falta ningún tipo de anestesia para ese tipo de pequeño paciente. ¿Y esto es ético? Pues no es ético. ¿Por qué? Porque todos los elementos científicos estamos luchando y estamos diciendo el dolor, el tratamiento del dolor, teniendo medios para tratar el dolor, es un derecho humano. Igual que sería una barbaridad operar a alguien sin darle anestesia, es una barbaridad que se esté haciendo esto con los niños sin darles ningún tipo de anestesia. Bueno, se los damos para cualquier otro motivo. Lo dicen las sociedades científicas, por lo que no es científico. Desde el primer momento, todos los prematuros, la anestesia fetal, necesita analgesia para todos los procedimientos que se le haga. Para todos, no por ninguna exclusión. ¿Por qué los excluimos nosotros? En este caso. Es discriminatorio. Hay algunos autores, como este que les pongo, que dicen el que se les vaya a poner anestesia o no al feto, en el momento va a depender no de la edad del feto, no de las características del feto, sino de la decisión de terceros. Si la mujer es una mujer vitalista que quiere tener el hijo y lo quiere operar dentro del útero, pues le vamos a poner anestesia al feto, porque si no, no lo vamos a poder operar. Si la mujer no quiere seguir adelante con esa vida, entonces, ese niño, con ese mismo nivel de desarrollo, va a ser eliminado sin ningún tipo de anestesia. ¿Por qué? Porque no va a producir la falta de anestesia, sufrirá en ese momento, lo intentaremos anular, esconder y olvidar y ya está. Y no necesita nada más. Y eso lo defienden, lo defienden psicólogos marcaramente abortistas. Dependerá que nosotros tratemos a los pacientes no de su intensidad del dolor, sino del destino final del paciente. A mí me parece absolutamente inhumano. ¿Por qué? Porque sabemos que para otro tipo de seres vivos, como son los animales de experimentación, la ley que hay en España, y les pongo los artículos, obliga a que se elimine el dolor cuando han de ser sacrificados. Concretamente, además de que cualquier experimento evita que tenga que tener ningún tipo de dolor, sufrimiento, angustia, el animal nos olvida que si tenemos que sacrificar a ese animal por motivos científicos, lo hagamos con métodos humanitarios que no conlleven dolor, ni estrés, ni sufrimiento físico o psíquico. Si es un animal, si es un ser humano, la ley no dice nada. Y me parece tremendamente cruel y atroz porque va en contra de la convención de Ginebra, que nos prohíbe de hacer un trato degradante contra los seres humanos. Si ustedes me dicen ¿me está diciendo que estamos torturando a 2.000 fetos al año en España? Pues con esto yo creo que sí. Estamos actualmente en España se torturan 2.000 fetos al año. De hecho, la ley de Nebraska del año 2010 dice claramente jamás bajo ninguna indicación se permitirá que se calle un aborto en el estado de Nebraska después de la 20 semanas. Si no por el tema de que el niño tiene dolor se continuará con el embarazo se protegerá la vida de la mujer se hará lo que sea pero está prohibido el aborto después de esa semana en el estado de Nebraska. Luego, para acabar creo que yo gustándome el tiempo que sepan que los fetos no solamente que tienen el mismo dolor que los adultos es que tienen mucho más dolor que los adultos. Sienten mucho más el dolor por su malver precisamente. Que el grado de la analgesia o de la anestesia que nosotros tenemos que poner a los pacientes no depende del fin al cual están destinados sino de la intensidad del dolor que van a tener. Y finalmente que hay una tendencia una corriente a ocultar este sufrimiento fetal precisamente porque conlleva al cambio de actitud de muchas de las mujeres. Cuando las mujeres eran informadas que tenían que darle a la anestesia general por si el feto podía sufrir decían pero mi feto puede sufrir ese sufrimiento produce una empatía se da cuenta de que por lo tanto es un ser humano porque muchas veces la experiencia del sufrimiento es lo que más nos humaniza y declinaban totalmente someterse a ese tipo de intervención. También es una segunda consecuencia es que las mujeres cuando se dan cuenta que tienen que ser anestesiadas se dan cuenta que no es un procedimiento tan banal no es como quitarse como había aquí en España que dijo que abortar es quitarse un grano o hacerse una liposucción no parece que es algo un poco más complejo y finalmente y desgraciadamente yo creo que el tercer motivo es económico porque seguramente a estas clínicas que se dedican a obtener beneficios con este tipo de negocio si tuvieran que anestesiar a muchas de sus pacientes disminuirían sus beneficios conmigo muchas gracias gracias